¡Suscríbete al canal! ¡Adivínalo! ¡Eres un fantasma! No, es que me gusta hacer trastadas. Pero... ¿Y no te da miedo que te vean? Lo tengo todo bajo control. Con mi pelo gris nadie me ve. Y con estas garras trepo por todas partes. ¿Quieres volcar el cubo? ¡No! Solo quiero hurgar dentro. Pero si tiene la tapa puesta. Con estos deditos puedo con todo. ¿Lo ves? ¿Te lo has comido? ¡Claro que sí! Ahora tengo que eliminar mis huellas. ¡Corre, vete! ¡Que te pillan! ¡No hay peligro! ¡Llevo mi máscara puesta! ¡Nadie me reconocerá! ¡Espera, espera! ¡Un animal con dedos ágiles, una cola de rayas y una máscara negra! ¡Ya está! ¡Lo sé! ¡Eres un mapache! ¡Vaya! ¡Cómo lo has adivinado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No hay peligro!